Vale Vamos a bailar Una vez que compre la pista, matamos al tío y vamos a Veocia. Pues si está a tomar por culo, vamos a Veocia directamente. Depende mucho de donde esté. Ha sonado a Ori, calco. Bajo el puente. A ver, señores. Vaya, hay una pista. ¿Dónde estará la pista, gente? ¿Ya está? Atenas, en Acaya. Eh, lucho por Atenas en Acaya. Pues yo lucharé por Atenas en Acaya. ¿Ya? Ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie dijo que íbamos a hacer dos misiones de campaña para seguir haciendo esto. ¿Sabes lo que sí que voy a hacer? Ir a por una latita en lo que vamos para allá. Ahora vuelvo. Ahora pilla el nitro, el puto. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no lees el chat. Ok. ¿Por qué no puedes leer el chat? A ver... LOL. Vamos a ver... Hola. Pues ahí estamos, ahí estamos, limpiando lo que nos queda de gente del culto y... Hoy se empieza la campaña. Después de 80 horas se empieza la campaña. Momento que nadie pensaba que iba a llegar en esta serie. ¿Qué? No. 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 La mejor alternativa del juego también es con el daño de Kata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, baja! ¡A volar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho mierda! ¡Mucho mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vale. Vale. ¡A volar! ¡Vamos! Ahí ya está Aquí estás hijo de puta Balas Me interesa separar a los jefes Tomar por culo No, 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 no A momento también No, 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 no Vamos ganando Seguid así Seguid así No, 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 no Vale Y el líder de Peaufi Que está aquí Vamos, vamos A tu trabajo Vamos Ya está ¿Qué os contáis? Porque esto va para largo Es un camino a caballo De tres kilómetros Da para largo Sí, de hecho Te voy a decir que he estado mirando una lista Luego por la noche Luego por la noche te pasa una cosa Y miramos No, esto es Limón Es que yo de normal No tomo esas cosas Solo que mi hermana Solo que mi hermana Me compró dos monster ¿Sabes? Y me las bebí Por no tirarlas ¿Qué sería limón? Eh, pues Un limón Es igual A un limón Y Sí Sabe a limón Oh, sí Parapapam Pampampampam Ah, vale Sí Sí, sí, sí Claro, no Es que como has dicho En plan Ya estás con la monster Ha sido como No Estoy con el limón Que no quiere decir Que estoy dando mordiscos A un limón Eso es verdad Que no quiere decir No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ahí sí Vale Para 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 Bueno, sabéis de lo que tengo ganas Tengo unas ganas Tochas de jugar a a los Algún juego guapo de zombies No os voy a engañar Me gustaría pasarme los los Dead Rising En plan todos No me gusta el terror No me gustan nada los juegos de terror Como que todavía me falta mucho hijo de puta Como que todavía me falta mucho Para que hijo de puta Toma, toma Venga A tu puta madre Le vas a decir que le falta algo No te jode Le falta mucho Le falta mucho Pues toma mucho Pero es eso No me gusta nada el juego de miedo Tengo una extra No sé Tengo una extraña Afición A que lo que me gusta Es no pasarlo mal Y la gracia de los juegos de terror Es pasarlo mal Así que No, no sé Es como que no es lo mío ¿Sabes? Me flipa